Hoy en el canal te voy a hacer un listado de libros que te voy a recomendar de ciencia ficción con su respectivo sugénero. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, voy en Mixbooks, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de unos 6 libritos de ciencia ficción que están separados con su respectivo sugénero y que obviamente si tú buscas algo relacionado al tema de estos sugéneros pues te van a interesar y te los hice con una selección muy muy buena la verdad, espero que te gusten y vamos a comenzar. Si tú amas el cyberpunk y quieres una historia que te refleje el cyberpunk que tú necesitas, cualquiera te recomendaría Neuromante pero yo te voy a recomendar Ruido Gris de Pepe Rojo. Ruido Gris está ambientado en México en un futuro muy distópico donde la prensa amarillista está pero mira en el ojo público y literal también está en el ojo de la persona. Implantan una cámara en el ojo y que cada vez que tú vas a transmitir todo lo que ves lo va a ver la televisora y lo va a transmitir. Imagínate que ahora tengas que televisar un suicidio en masa o que puedas también documentar una explosión, una bomba, algo y que literal no puedas dejar de grabar por más que tú quieras tratar de hacer algo. Justamente Pepe Rojo va a criticar la prensa amarillista y que también nos va a traer un análisis muy profundo acerca de cómo la humanidad se va corrompiendo y se va haciendo muy oscura poco a poco con el avance de la tecnología. Mi segunda recomendación es si te gusta el subgénero post apocalíptico bueno yo te voy a traer La carretera de Cormacardi. Esta novela ya entra no solamente en un subgénero sino también en dos en post apocalíptico y en el slipstream pero yo te recomiendo este si buscas algo post apocalíptico porque literal la novela está cañona. Es una de las historias que te va a desgarrar el alma con la crueldad humana que hay aquí. Los humanos somos unas bestias cuando se nos activan nuestros instintos más básicos y le vamos a hacer daño hasta a las personas más nobles que puedas encontrar y la carretera te va a demostrar que por más que tú busques un sendero de seguridad siempre en los extremos, en las esquinas o incluso en los lados va a haber peligro. Si tú estás buscando algo space opera bueno yo te voy a traer Mickey 7 de Edward Ashton. Este libro ya tenemos una reseña en el canal si lo quieren ir a buscar se los voy a dejar en la salita aquí en la i. Y digamos con el análisis más profundo pero imagínate no esta historia nos va a traer un universo completamente rico donde nos va a mostrar como la humanidad se va colonizando diferentes planetas pero justamente necesitan ayuda de unas personas que puedan clonarse sucesivamente crear copias de sí mismo y crear también copias de seguridad de su mente e implantarlas en esos cuerpos. ¿Qué pasaría si en algún momento crean dos copias y no se dan cuenta y obviamente tienen que aprender a convivir y evitar que una de las copias muera y la otra la reemplace? Justamente Mickey 7 te va a traer eso y nos va a traer uno de los finales y un buen personaje que no me habían dado muchas novelas hace muchísimo tiempo en Ciencias de Afición Moderna y justamente Edward Ashton lo logró. ¿Quieres leerte una space opera buenísima y corta? Mickey 7 de Edward Ashton es tu elección. Mi siguiente recomendación se trata de, pues ya sabes, afrofuturismo. Si tú estás buscando algo afrofuturismo ya tenemos el mes del afrofuturismo obviamente que ya lo hicimos en noviembre pero me gustaría volver a retomar una escritora que se llama Octavia Butler con la parábola del sembrador. Nos va a traer justamente una distopía, un mundo post apocalíptico y mucho racismo en esta historia. Nos va a presentar literalmente cómo sería el mundo en anarquía, sin leyes y literal cómo es que a veces incluso el racismo y la xenofobia está a la orden del día. Y esto de verdad que es muy trágico la forma en la que la humanidad cae tan bajo. También ya tenemos una reseña y tenemos varios videos ya hablando más de este libro y un enfrentamiento que tuvo con una novela icónica del afrofuturismo para que les vayan a checar. Estuvieron en el mes del afrofuturismo para que les vayan a checar. Y la verdad, te lo recomiendo bastante. Es una gran novelaza, muy buena y Octavia Butler es de las pocas escritoras que me han hecho llorar. Seguimos con Tecno Thriller. Si tú estás buscando algo Tecno Thriller, obviamente te va a venir a la mente Michael Crichton con Jurassic Park. Sí, podríamos decir que sí, pero yo te voy a traer La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton. Esta novela nos va a traer la historia de unos científicos que encuentran un patógeno que cae justamente después de que hacen experimentos o pruebas con satélites y cae en un pequeño pueblo. Y justamente en ese pueblo se desarrolla una epidemia con un patógeno completamente agresivo y que matara a muchas personas. ¿Y qué pasaría si ellos quieren evitar que salga? ¿Y cómo lo van a hacer? Si esta cosa en algún momento va a querer salirse de donde lo tienen. Justamente La amenaza de Andrómeda es una de las historias que más terror te da cuando te empiezan a describir los efectos de esa enfermedad. Y créanme, es buenísimo como Michael Crichton con un pequeño Tecno Thriller te va a helar la sangre. El siguiente y por último es el Biopunk. Si tú estás buscando algo con Biopunk, te podrían recomendar vos, pero me gusta más que te recomendara una novela escrita por una mujer que se llama, o bueno, no por una mujer, más bien por una persona no binaria llamada Annalie Niewicz, que se llama Autonomous. Autonomous es la historia del Biopunk, un pirata no cibernético, pero pirata de metanfetamia y todas esas cosas, o sea que crea medicamentos pirata y todo eso y se trafica. Autonomous está aquí, lo están cazando porque justamente una de esas drogas de las que copió tiene efectos secundarios completamente devastadores en la humanidad y ellos creen que fue ella la quien hizo esos efectos, pero en realidad fue una empresa farmacéutica que es la culpable y que va a hacer todo lo posible para inculparla a ella y también para acabar con su vida si es necesario. Pero ella va a tener que limpiar su nombre de alguna manera y más si la están persiguiendo un androide y un oficial de policía. ¿Qué es lo que va a pasar en esa historia y cómo es que se va a lograr escapar y se haga justicia por la gente que falleció? Bueno, ya se la saben, Autonomous de Anady Lewis nos va a traer el vestigio del Biopunk y me gusta mucho como ella lo logró. Pero bueno, mis androides, estas son las recomendaciones que les traigo y que les presento. Si les llamó la atención algún libro, si les hizo algún así como venita de querer leerlos, pongan abajita en los comentarios cuál les gustaría leer. Si les gustaron las recomendaciones que les hice y quieren una segunda parte, pónganmela aquí en los comentarios también y lo haré con mucho gusto. También díganme qué les pareció este video. Les mando muchos abrazos cada vez que me escriben y me encanta la manera en como que ustedes me dicen No, pues es que este libro me encantó por tal y quiero esto y quiero esto y qué me recomiendas leer y has visto esto y no sé qué. O sea, me encanta. Entonces, muchas gracias por comentar. Yo respondo todos los comentarios que puedo. Si se me pasa alguno, una disculpa, pero de verdad que a veces no tengo abasto, casi trabajo todo el día. Entonces, cada vez que puedo, trato de contestar. Y si no te he contestado, vuelve a mandar comentario aquí y ya con mucho gusto te contesto. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.